Consecuentemente, pueblo dominicano, debemos preguntarnos ¿Qué pasará con la transparencia y la imparcialidad del próximo proceso electoral? ¿Incurrirían de nuevo en otro déficit de más de 200 mil millones de pesos para pretender imponer a Danilo como en el año 2012? Quiero decirlo desde ahora La transparencia del proceso electoral venidero es una cuestión innegociable ya que con la voluntad popular expresada en las urnas no se puede jugar sin poner en peligro la paz pública La costosa propaganda oficial quiere hacerle creer a la sociedad que los dominicanos y dominicanas vivimos en el país de las maravillas Sin embargo, la realidad es muy distinta a la presentada por ellos y a la forma en que viven los funcionarios y congresistas que impulsan la reelección Pueblo dominicano ¿Cuál de los problemas fundamentales del país ha sido resuelto por el presidente Danilo Medina? Los avances que han logrado los países de la región en sus condiciones de vida en esta última década son muy superiores a los alcanzados en nuestro país durante los gobiernos del PLD como lo muestran todos los estudios de organismos internacionales El pobre desempeño del país en desarrollo humano es el producto de 15 años de mala gestión PLDista gestión en la cual han participado cada uno de los miembros del comité político del PLD entre ellos el presidente Danilo Medina quien ha sido uno de los artífices principales del fracasado modelo PLDista El pasado marzo, el representante en el país del Banco Mundial, McDonnell Benjamin reveló que desde el año 2012 se ha sumado un millón más de dominicanos a los ya altos niveles de pobreza que supera casi la mitad de la población según sus propias estadísticas Pueblo dominicano con Danilo tenemos un millón de pobres más en solo tres años Debemos estar muy claros de que no es verdad que apoyando la reelección el país va a mejorar Todas las encuestas señalan que más de la mitad de la población cree que el país va por mal camino y el 86% cree que no hay ninguna posibilidad de salir de la pobreza No hay que hacerse ilusiones Ha sido durante las administraciones del PLD incluyendo esta que encabeza el presidente Medina cuando los indicadores económicos y sociales más han empeorado Veamos La credibilidad y confianza de las instituciones fundamentales del país como es la justicia está en su nivel más bajo justamente por la falta de independencia e imparcialidad que tiene el poder judicial producto del control que ejerce el PLD sobre este importante poder del Estado El índice de competitividad y transparencia del país se mantiene entre los peores del mundo La inseguridad ciudadana alcanza niveles alarmantes lo que mantiene la zozobra y el miedo en las calles del país Las muertes y los atracos se multiplican cada día ante la indiferencia de un presidente que está en completo silencio El sector eléctrico sigue en penumbra Los apagones continúan castigando a la población mientras el subsidio continúa aumentando el cual ya alcanza los 1.500 millones de dólares anuales El salario y el poder adquisitivo de los trabajadores se han deteriorado de manera significativa y el desempleo de la población desmiente las cifras maquilladas de los discursos presidenciales El endeudamiento del país continúa a ritmo acelerado comprometiendo cada vez más los fondos públicos en el pago de deuda y menos en inversión social La agricultura está en retroceso debido a la falta de apoyo técnico y logístico a pesar de que la propaganda oficial dice lo contrario Las exportaciones no mineras han caído en un 20% El sistema público de salud muestra una dolorosa incapacidad para responder a las necesidades médicas de la gran mayoría de la población cuya única fuente de extensión son los servicios gubernamentales de salud Esta difícil situación económica y social por la que atraviesa el país en estos momentos no es para que los dirigentes del gobierno estén repartiéndose el Estado como si fuera una piñata Por todo lo que he explicado queda claro que contrario a lo que piensa el Presidente y el pequeño grupo de dirigentes del Comité Político del PLD que le acompañan el país no necesita la reelección Lo que sí necesita el país es echar del poder a quienes lo han envilecido y lo han subido en la pobreza Señoras y señores Señoras y señores conciudadanos lo que necesita el país es un cambio un cambio para derrotar a quienes nos estrujan en la cara sus riquezas, mala vida, su arrogancia y su capacidad de mentir y engañar al pueblo El apoyo esta mañana de los diputados del PRD a la reforma constitucional para abrir camino a la reelección del Presidente Danilo Medina es la negación total de los principios que siempre enarboló nuestro líder José Francisco Peña Gómez En cuya tesis En cuya tesis de grado doctoral del año 1970 calificó la reelección como la causa jurídica más determinante en el fracaso de la democracia representativa Hoy me siento orgulloso del Partido Revolucionario Moderno de sus dirigentes y diputados los diputados de la dignidad que dieron hoy una extraordinaria demostración de coherencia y apego institucional esos diputados me acompañan aquí hoy con nosotros Dominicanas y dominicanos este es un momento decisivo en que no hay lugar para la indiferencia ni para la flojera es hora de levantarnos y salir a reclamar nuestros derechos ciudadanos nuestro derecho a vivir en una sociedad democrática institucionalizada transparente segura en donde la ley sea igual para todos en donde cada ciudadano y ciudadana tenga la oportunidad de realizar sus aspiraciones ese derecho es el que está en juego hoy si el país continúa dirigido por Danilo Medina y el reducido grupo de dirigentes que integre el Comité Político del PLD es tiempo de unirnos y empoderarnos como nación por ello hago un llamado a la convergencia por un mejor país a los partidos políticos de oposición a las organizaciones sociales y a los ciudadanos independientes comprometidos con darle un rumbo distinto al país a que trabajemos juntos para derrotar la frustración y la desesperanza que significa la permanencia del PLD al frente de la nación PRMistas convergentes ciudadanos la lucha es ahora invito a toda la oposición y a todas las fuerzas sanas del país a que nos demos un gran abrazo un gran abrazo este sábado a partir de las 2 de la tarde desde la Duarte Concentral en el ensanche Luperón de esta capital en una gran marcha por la democracia y la alternabilidad y contra el pacto de la impunidad esta gran marcha contra el pacto de la impunidad para probar que nada ni nadie podrá detener la llegada del cambio oiganlo bien y quiero decir esto con toda claridad estoy convencido y seguro de que vamos a derrotar a los integrantes del vergonzoso pacto de la impunidad no importa quienes sean ni cuantos sean porque contamos con la determinación y la voluntad de cambio del pueblo dominicano esto va dirigido al poder va dirigido a los que están acostumbrados a cambiar la decisión de la gente por mis convicciones democráticas y por el material con que estamos hechos a nosotros ni nos asustan ni nos compran ni nos vence el Estado pelearemos y venceremos que Dios nos bendiga a todos y a todas muchas gracias